Y el Colegio Claretiano del Distrito de San Miguel será escenario de la Jornada de Pentecostés, una iniciativa de la Renovación Carismática Católica del Perú que se organiza para el mes de junio. La Renovación Carismática Católica de Lima espera el próximo 29 de junio la participación de 3.000 personas en la Jornada de Pentecostés. La oración definitivamente, el invocarle, el pedirle que vaya con nosotros siempre, el darle su espacio en nuestra vida, es esa alegría que tenemos con el Espíritu Santo. El Colegio Claretiano de San Miguel será el escenario para este evento, que se iniciará con charlas de evangelización y culminará con una misa. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a tener música, un momento de música, danza, alabanza, vamos a tener un momento central con la Eucaristía. Las entradas están a la venta en la sede de la Renovación Carismática Católica de Lima en Lince, a un precio módico. Predicar, anunciar, hacer testigos, toda la vida cambia después de Pentecostés. Y nosotros esperamos siempre eso, que al salir de recibir el fuego del Espíritu Santo, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros barrios sean tocados por esa llama. Cabe recordar que en Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo, una de las fiestas más importantes después de la Pascua y la Navidad.